Sí, gracias, buenas tardes. Les habla Frarman García desde el encumbrado Valle de Constanza. Residentes en el sector colonia española de esta ciudad denuncian una prolongada escasez de agua, situación que les obliga a buscar algunas alternativas para tratar de abastecerse y almacenar la que puedan. Lamentablemente no está llegando sencillamente el agua, no está llegando y estamos teniendo que tomar decisiones drásticas con la construcción de cisternas, la gente está comprando tinaco, la gente está buscando algunas alternativas. Y las veces que llega son cantidades mínimas que no da ni siquiera para la gente acumular un poco de agua que le cubra la semana. Por otra parte, en la comunidad Juan Pedro, pese a existir una decisión del Ministerio del Medio Ambiente que prohíbe la operación de un depósito de materiales, indica que se retomaron las actividades y piden que se haga valer la ley. La orden que se le dio de clausura especifica las razones por lo cual no debe seguir. Tenemos a la entrada la estancia infantil, el Colegio Divino Niño. Esto es una fuente de trabajo, de desarrollo, donde lo único que usamos es esto como un depósito de guardar o almacenar la grava, la arena y los blocs. Es la información que tenemos hasta el momento en este municipio Constanza. Con grato placer saludarles. Buenas tardes.